Buenas noches y bienvenidos una semana más a Yo Soy Atlético Televisión. Muy buenas noches, Alonso. Bueno, pues buenas noches, buenas noches, atléticos, atléticas, toda la familia roja y blanca que tenemos ahí al otro lado de la pantalla. Pues ya estamos otra vez más aquí en este espacio de noticias donde vamos a contar todo lo que acontece sobre nuestro equipo, el equipo colchonero. Bueno, cuéntame, ¿cuál es el sumario de esta jornada? Bueno, pues venga, vamos sin más dilación a por el sumario. Empezamos esta semana con la última hora de todos los fichajes. Traemos esa lista de movimientos que trae nuestro equipo, peticiones del cholo, rumores, fichajes. Vamos a ver qué pasa este año en el mercado de verano. Castle Bindman, ¿qué está pasando con el Castle Bindman? Os contaremos la última hora. Además, tendremos a Belayos, que nos trae la última hora de las chicas, del femenino y de nuestra academia de la cantera. Y comienza el plazo de Solicitud de entrada hasta la final de la Supercopa de Europa. Os contamos todo en un minuto. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya habéis visto los consejitos de nuestros amigos de Autoscuela Gala. ¿Dónde ir mejor que ahí a sacarse el carnet? Siempre están ahí preparados al pie del cañón y siempre ayudando a esa formación tan importante que es el sacarse el carnet de conducir. Bueno, y como bien habíamos dicho en el sumario, vamos con la última hora de fichajes. Suena a Cavani. Cavani Alonso, 200 millones y 31 años. ¿Qué te parece? La verdad es que ahora es una época estival en la que suenan un montón de fichajes, un montón de nombres. Yo estoy en ese sentido un poco harto porque es verdad que todos los años salen portadas con un montón de jugadores. Salen portadas que luego, si veis, van a venir tres de todos. Sí, pero ya se han reunido en un restaurante en Navalcarnero con Andrea Berta. Andrea Berta, representante de Cavani. Correcto, el representante y hermano a la vez. Y ya se han reunido con él, entonces contacto hay. Está bien, Cavani lleva sumando muchos años para el Atlético de Madrid. Es verdad que es un delantero importante, top mundial ahora mismo del fútbol, pero creo que chocaría un poco con la forma de jugar de Diego Costa. Y no sé si Cavani vendría como para estar de suplente. No sé si es un jugador para el Atlético de Madrid ahora mismo. Es verdad que ilusiona a toda la afición atlítica, pero no lo sé. Ya veremos. Bueno, y también suena a Pablo Díaz, jugador del Colo-Colo, equipo chileno, que sería central, la demarcación de central, que entiendo que sería en el caso de que marcharan Savic o Jiménez. Quizás está más fácil y más factible que salga de este año, este verano, Savic. Tiene varias ofertas. Tiene ofertas de la Nación Argentina, tiene ofertas en Inglaterra para irse. Vamos a ver qué pasa. Diego Godín, recordemos todo el mundo que la columna vertebral del Atlético de Madrid ya va teniendo, está entrando ya en edad, tanto Godín como Gaby y compañía. Entonces, creo que es una posición para reforzar. También se habla de ese interés que ya hablamos la semana pasada del Real Madrid por Jiménez, que nunca se sabe lo que puede suceder en este tipo de fichaje. Bueno, es que hay medios que tienen que vender papel y tienen que vender periódicos. Bueno, pero ahí está. Pues el Atlético de Madrid tendrá que planificar todo. Y bueno, si entra este jugador, que se llama el que no recuerdo ahora mismo, Pablo Díaz, que no es un conocido, no es un jugador conocido, pero supongo que vendrá apadrinado por el Cholo Simeone. El Cholo lo conocerá. Bueno, y antes de que nos cuente Belayos, en la última hora de la academia y del femenino, cuéntame quién es Olga García, por qué es una Olga García en el entorno del Atlético de Madrid. Bueno, lo primero que tengo que decir es que me encanta que Belayos por fin vuelva, yo soy atlético y vuelva otra vez a contar un poco todo lo femenino, todo lo de la chica, lo de la academia, porque Belayos que te echaban de menos las chicas. Estaban como locas. Me llega la información, me llega, me dicen, oye, ¿qué pasa con Belayos? Además, nos han puesto falta Belayos, porque ganaron la Liga de Rola y ni tú ni yo nos vayamos en Neptuno. O sea, quiero decir, vete pensando qué vamos a hacer si ganan algún torneo de verano o alguna cosa, porque es que no lo van a hacer. Algo tendréis que hacer, a ver, no lo van a hacer. Bueno, pues sería muy buen fichaje para darle ninguno de ellos. Es verdad que saldría a lo mejor perjudicada Cathy, que es la francesa, que está mirando a ver si sale. Y en respecto a fichajes también de las chicas, por dar una pincelada, suena muy fuerte la salida de varias jugadoras. Me gustaría preguntarle a Belayos, luego ya en Instagram, Twitter y demás, vamos a ver si podemos hacer incluso un directo con Belayos para que dé su opinión, porque el otro día escuché que viene un equipo muy fuerte a por Sony y a por Pereira. Vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a ver qué pasa. Bueno, un Belayos que nos ha dejado la última hora de la academia y sobre todo de nuestras chicas. Vamos a escucharle. Bueno, buenas noches a todos los atléticos. Buenas noches, Jorge, Alonso. Aquí venimos a dar unas pinceladas de lo que ha acontecido el fin de semana en la cantera y en el fútbol femenino. Bueno, pues tenemos la noticia de la final de la Copa de la Reina, que esta vez nos ha tocado perder. El partido se ha jugado contra el fútbol con Barcelona. Los dos mejores equipos de la categoría se han enfrentado en la final. 1-0 nos tocó perder. El partido se decidió en los instantes finales de la péroga. En el minuto 120 se acabó el partido para nuestras chicas. Y bueno, pues darles una buena al fútbol clube de Barcelona por la gran temporada y sobre todo a nuestras chicas por el gran trabajo realizado. Tanto en la Copa del Rey como en la Liga Huertrola. Nada, de la mano de Ángel Villacampa, otra nueva temporada de éxito. Un Villacampa que el 30 de junio acaba contrato. Estamos pendientes de la renovación. No se sabe si renovará o no. En declaraciones suyas nos comentaba que él es del Atleti y si el club quiere que se quede, él se va a quedar. Pero bueno, no está la cosa clara. Esperaremos acontecimientos. Ángela Sosa ha sido seleccionada o galardonada con la mejor jugadora 5 estrellas de MAU por todos los aficionados rojiblancos. Y bueno, pues esta semana, ya al haberse acabado la temporada, tenemos el parón de selecciones. Jugamos el jueves 7 a las 8 y media contra Israel en la condomina de Murcia. Y bueno, nuestras seleccionadas, Lola Gallardo, Andrea Pereira, Marta Corredera y Amanda San Pedro defenderán los colores de la roja para ver si nos clasificamos para el Mundial Femenino. Vamos con más campeonas. El Femenino C se proclama campeona en la última jornada de su grupo de la preferente. Gana 6 a 0 en la última jornada. Y con Elena Martínez con 40 goles, la tenemos como Pichichi. Y Laura Fernández y Paula Bifoso con 14 goles en contra. Zamora es de la categoría. El juvenil va también el Femenino campeonas de nuevo en Era Buena. 8 a 0 gana el Torre Leones en la última jornada. También se alza con el título. Y tenemos a Cristina Rincón con 37 goles, la máxima artillera del equipo. El juvenil A de esta vez de los chicos está en plena Copa del Rey. Hemos ganado al FC Barcelona campeón de la Champions League juvenil. Y les hemos ganado 1 a 3 en el mini estadio. Así que nos metemos en semifinales. Las semifinales se dan contra el Athletic Club de Bilbao. La vida la tenemos en casa el 10 de junio. Y la vuelta el 17. Así que mucha suerte chicos, enhorabuena por el pase a semis. Y mucha suerte para jugar contra el Bilbao. El Benjamín A también lo tenemos campeón en un torneo maravilloso en Bélgica. En el que los 32 mejores equipos europeos se enfrentaban. Los chicos en las semifinales ganaron a la Roma por 2 goles a 0. Y en la final, mismo resultado contra el Ajax. 2 goles a 0 campeón nuestro Benjamín A en tierras del gas. Así que enhorabuena a nuestros chicos. Enhorabuena a la academia. Y bueno, nada más comentar que con la Liga Promis no hemos tenido mucha suerte. En cuarto de final hemos caído con el Sevilla. Y bueno, enhorabuena a los chavales por toda la temporada. Enhorabuena a toda la academia ya que se acaban los partidos de nuestros chavales y de nuestras chicas. Así que un abrazo a todos los atléticos. Hasta aquí las noticias de esta semana. Un abrazo. Bueno, pues ya lo habéis visto. El Ajax nos trae siempre lo mejorcito. Siempre en la última hora. Ya, ya habla este chico, ¿eh? Ya, sí. Le echaba yo de menos, ¿eh? Del Ajax. Un beso. A ver si viene ya al plató. A ver si empezamos ya. Que nos arreglen las obras. Que estamos en la hora. Sí, estamos trabajando en ello. Claro. Y ya podemos hacer ese debate porque hace mucho que no me meto con él. Ni discutimos ni nada. Eso lo vais a tener pronto, seguro. Es una pena que vuelva a Belayos y vuelva con una derrota de las chicas, ¿no? Bueno, a lo mejor, Belayos, planteatelo. A lo mejor que yo soy el talismán, ahí lo dejo, ¿eh? No tengo que decir nada. Bueno, una de las interesantes, ha dicho. También vamos a quedarnos con lo positivo. Hablaba de un montón de victorias de chicos, ¿eh? Ya lo adelantamos la semana pasada. Que, bueno, creo que eran cerca de 22 o 24 títulos los que se han levantado en la academia. Que es una barbaridad. Es una pasada. Lo bien que se está trabajando en el club. Bueno, todo guiado, siempre de la mano del Cholo y su cuerpo. Se está dando muy bien este año toda la cantera. Y que trabajan, como yo hemos dicho aquí en otras ocasiones, todos bajo esas directrices, ¿no? Una lástima, una lástima el tema del Miracampa. O sea, vamos a ver. Está curioso, a mí me ha dejado un poco impactado. No sabía yo el tema de que, bueno, que el club no le quiere renovar. O si se quiere quedar. No sabemos si es que pide demasiado. Pero creo que no va por ahí. Necesita un cambio en la dirección del Atlético Femenino. Es decir, ¿necesita a Savianova? ¿Necesita a ver el discurso a las chicas para que se lo crean? El club, además, tanto a las chicas, a los chicos, evidentemente, porque jugamos la Champions en el guando metropolitano. Y va a ser un objetivo 100% en esa final. Pero en las chicas, la asignatura pendiente es ganar Europa. ¿Y creen en el club que a lo mejor Villacampa, con este nuevo método, tenemos recorrido para la Liga, la Copa parece que se nos ha dado? Bueno, pues Belayo nos traerá el próximo día, seguramente que nos traerá noticias frescas. Y la última hora de qué está pasando con el caso Villacampa. Caso Villacampa y caso Griezmann, que anunciábamos en el sumario. ¿Qué está pasando con el caso Griezmann? Todo comenzó con el patinazo de Guillermo Amor. Griezmann, de cara a su incorporación el próximo verano. Bueno, puede ser que haya habido un acercamiento. No lo sé, yo creo que puede haber buena sintonía, puede haber buena relación. Ahí, se destapó el interés y la consiguiente negociación del Barça por hacerse con los servicios de Antoine Griezmann para la próxima temporada. Pero claro, la reacción de su actual equipo, el Atlético, no se hizo esperar. Primero denunció el caso ante la FIFA, lo que si la organización del fútbol considera motivo de castigo, podría acarrear una suspensión de dos ventanas de mercado sin fichar. Pero hay más. Después de levantar la liebre, Guillermo Amor, en el club, se han puesto manos a la obra para tratar de torpedear por todos los medios posibles el hipotético fichaje de Griezmann por los culés. Nosotros el verano pasado hemos hecho un esfuerzo muy por encima de las posibilidades reales del Atlético para que se queden. Lo volveremos a hacer en el próximo verano. Hasta el verano debió intentar no ver si es imposible que salga. Así que tras hacer un importante esfuerzo económico el verano pasado, este próximo verano, el Atleti volverá a intentar convencer a Antoine de que se quede en el equipo formando pareja con Diego Costa. Ahora bien, las cosas a partir del 1 de julio pueden ponerse más difíciles, puesto que hasta esa fecha la cláusula del jugador es de 200 millones de euros. Pero a partir del 1 de julio de 2018, su cláusula baja a la mitad, concretamente a 100 millones de euros. Un precio que, visto como anda de inflacionado últimamente el mercado, es un precio muy asequible por un jugador de la talla y el nivel de Griezmann. Y desde luego, un precio al que podrían hacer frente las arcas del Barça. Así pues, todo dependerá entonces del jugador. Pero hasta el momento de tomar esa decisión, el Atlético está dispuesto a no ponérselo nada fácil al FC Barcelona. Yo avancé personalmente, que Griezmann hace 20 días dijimos que se quedaba en el Atlético de Madrid. A día de hoy, yo ya te escuché en la radio, que había dicho hace tiempo que se quedaba. Antes de la reunión, incluso en el de María con Cereza. Correcto. Pero, claro, a día de hoy él nos ha pronunciado. Simplemente ha dicho, oye unas palabras en el equipo, creo que es, en medio francés, y ha dicho que aún no está nada decidido ni nada cerrado. O sea, vuelve a dejar una puerta abierta tanto a quedarse como a marcharse. Es que yo, fíjate, yo creo que ni él sabe lo que quiere hacer. Porque es que ya nos han tirado varias, bueno, ya estamos viendo un poco todo. Tenemos que ver un poco cómo está funcionando su familia y su entorno en redes sociales. Que si tú te guías por esto, parece que se va a quedar claramente. Más su hermano, su hermano está como loco porque se quiere. Llegan informaciones de jugadores del Barcelona que parece que están empeñados en hacer que Griezmann vaya al Barcelona. Yo lo entiendo, es un gran jugador y quieren contar con él ahí en el Noucan. Entonces, Untiti ha hecho unas declaraciones, compañero de la selección francesa, en el que dice que es bienvenido. Dembélé, compañero también. Hoy también nos sorprende con unas declaraciones diciendo que va a ser bien recibido en Barcelona si viene. Vamos a ver. Lucas nos está echando una mano también, ¿eh? Yo creo que está claro que él sabe que si está aquí va a ser la piedra angular del club. Va a ser del proyecto. Él sabe que el club está haciendo un esfuerzo muy grande porque le ha dicho que le van a hacer un equipo a medida para poder ganar esa Champions y ganar esos títulos y ser un equipo competitivo. Que ya lo es porque nadie se le olvide que el Atlético de Madrid ha sido segundo de la Liga y por ese fallo que tuvimos con Caravan, con la Roma, que lo tuvimos ganando y tal, pues no se pudo adelantar en la Champions y se ganó el Europa League. Yo creo que lo que al final lo que está haciendo es, está esperando a que el Atlético de Madrid dé un paso al frente. Mira, que es que son 25 millones que va a ser, en caso de que acepte esto, el jugador mejor pagado de la historia del Atlético de Madrid. No, no, es que sí. Entonces, creo que el Atlético de Madrid más esfuerzo por este jugador no lo puede hacer. Si a día de hoy Griezmann tiene dudas todavía de lo que está haciendo el Atlético de Madrid, de lo que la afición del Atlético de Madrid le ha cantado, quitando esos cuatro pitos que a mí no me valen como excusa de que le han quitado. Eso no vale, no vale para nada. Quitando todo eso, yo creo que Griezmann debería tenerlo clarísimo. Y a día de hoy, a mí incluso me molesta que no salga y diga ya, oye, mira, me voy a quedar por todo el esfuerzo porque creo que se está haciendo… Mira, ya lo hemos hablado dos veces. Griezmann no puede ahora mismo decir nada, nada, porque está atado de pies y manos con tanto el Barça como el Atlético de Madrid y su representante. Porque cualquier, fíjate, no dice nada y hablamos de ello, pues imagínate si dijera algo. Sería una bomba, sería una bomba. Hay un dato importante. En Barcelona se habla de aquella cláusula que tiene, que ha firmado en noviembre, octubre del año pasado y que tendría que pagar la penalización. Eso es importante para Griezmann porque además me consta que él ha negociado con el club, con el Atlético de Madrid, que puedan pagar la cláusula esta de penalización, si se queda, a medias. Pero hay otro dato que a mí me preocupa y esta semana se me ha quitado esa preocupación un poco, vamos a ver si es cierto. Sabéis que Griezmann vale 100 millones a partir del 1 de julio. Hasta entonces, si el Barcelona hace cualquier movimiento, cualquier cosa, cualquier presentación, el Atlético de Madrid podría denunciarlo y Griezmann a día de hoy vale 200 millones. Por eso ha dado un paso atrás el Barcelona y ya no habla tanto de Antoine. Está claro, pero recordad todo que Griezmann ha dicho que lo va a hablar antes de que empiece el Mundial. Francia debuta el día 16 de junio. Si habla antes y dice que se va, el Atlético de Madrid entraría en polémica y podría denunciar incluso al Barcelona. Entiendo que va a hablar y va a decir que se queda. Hay comentarios, ayer dijeron en Deportes 4 que Griezmann le ha dicho ya a la plantilla y a muchos compañeros que se va a quedar. Entonces, no entiendo muy bien este juego de tal, pero yo desde aquí te animo, como dijo Panti, que le eches un par de pelotas, que salgas ya y que le digas a la afición que te quiere, que te quiera aquí en el Atlético de Madrid y que quiere cosechar muchos títulos contigo y que salgas y lo digas, que te quedas ya aquí. Y si se tiene que ir, que salga y lo diga también, pero que lo deje tranquilo porque al final es un problema para el aficionado porque se habla de más. Que lo digan a Julio y que le deje al Atlético de Madrid 200 kilitos. Bueno, eso es. Bueno, un Antón Griezmann que no sabemos si podrá estar en la final de la Supercopa de Europa frente a Real Madrid en Tallín. Ya han salido que se están reuniendo para poder, bueno, pues optar a tener esas entradas, pocas entradas, entre 2.000 y 2.500 entradas. Ya hablamos, al final compromisos UEFA, compromisos de un estadio muy pequeño, un estadio muy pequeño. Lo que pasa es que yo después, fíjate, que lo critiqué mucho el otro día. Pero es verdad que quieren mover el fútbol, lo que es la Supercopa de Europa, la UEFA y todo, quieren moverlo por toda Europa. Y si estos estadios pueden acceder a una final, es a este tipo de finales. No van a dar una Champions en la final de Europa League. Entonces, creo que también la campaña tiene que partir entre todos. Si ya lo vemos con el tema del mundial, del próximo mundial, que es en Qatar. A Qatar te llevas un mundial después de este de Rusia, dentro de 4 años. Dime tú en Qatar, ¿qué es lo que hay? Pues simplemente quieren mover todo el fútbol y entre eso está el tema de Tallín. Que se quieren llevar allí, bueno, se han llevado a la Supercopa de Europa frente a Real Madrid. Pero bueno, sin más, han tenido una pequeña reunión. Han decidido las fanzones, dónde se van a ubicar, el tema de los traslados, sobre todo la afición para no mezclar. Sabemos que, fíjate, ni más ni menos que Real Madrid y Atlético de Madrid, ¿no? Bueno, ya hemos vivido esas finales, nunca ha pasado nada. Creo que ha habido un buen ejemplo entre las dos aficiones, siempre, a pesar de la rivalidad que tenemos. Pero bueno, simplemente han decidido eso. Ubicaciones, fanzón, reparto de entradas, cuál va a ser el fondo que le va a tocar a cada afición. Fondo Norte, Fondo Sur. Y bueno, más adelante os traeremos más datos y más noticias. Sí, no sé si habrá muchas peticiones o no. Bueno, no lo sabemos. Lo que pasa es el de Agosto, vamos a ver, lo que pasa es que la reacción del Atleti está ilusionada. Y aparte que son muy bonitas entradas. Así que nada, chicos, lo he dicho. Bueno, antes de irte, antes de irte, no me puedo ir sin contar dos detallitos importantes. Cuenta. Son fuera de lo que es el deporte y el fútbol, pero quiero que sepáis que, bueno, primero, de Fernando Torres, que ha salido su padre diciendo que en dos semanas va a decir dónde se va. Yo creo y pienso que se va a ir a Japón. Por lo poco que me han contado y he podido escuchar, se va a ir a Japón. Vamos a ver dónde acaba el Niño Torres. Y la segunda, oye, que en nuestro estadio del Wanda Metropolitano, si lo has visto, Masterchef, estuvieron cocinando allí. Han usado los Masterchef como decorado y han estado cocinando allí. Sí. O sea, que está de moda también el Wanda Metropolitano. De hecho, una imagen curiosa que tenían puestas las típicas estufas por detrás, ¿no? Que es lo que está pidiendo al final Atlético de Madrid que pongan calefacción. Pero bueno, yo soy de la vieja usanza. Pues te cuento una... A mí no, cuéntasela. Pues os lo voy a contar. Que la gente no se preocupe porque el año que viene no va a haber calefacción en el Wanda Metropolitano, pero sí que van a poner una tela asfáltica en todo lo que es el piso de los asientos y eso va a reportar un calor hacia arriba que va a hacer que ese frío que se pasa en el Wanda Metropolitano sea menos. O sea, es como que van a calentar un poco el hormigón, ¿no? Van a calentar el hormigón. Bueno, así que espero que calienten la puerta dulce también, que le pase mucho frío. Bueno, pues acordaros que Alonso ha cambiado esta temporada. Ya no he portado 33, ahora es la puerta a 12. No os olvidéis que, bueno, que ahí tenéis Alonso del Mejo, bueno, pues cogiendo los cantajos con cómo sale la gente calentita, ¿no? Ahí está, caliente, contenta, triste, emocionada, sensible, de todo. Echamos al solo, nos lo quedamos, echamos a Gringo, nos lo quedamos. Ahí está, vamos. Depende, ¿no? Me encanta sobre todo cuando da Luz, nuestro gran amigo Luz, ¿eh? Sí, gran aficionado al programa, eso no hay duda, no hay duda. Bueno, chicos, lo dicho, seguidnos en redes, interactuar mucho en redes, yo soy Atlético, TV, Instagram, Facebook y Twitter, y no os olvidéis de suscribiros al canal, ¿no? Importante para estar informados, para que les llegue todas las notificaciones y también desde aquí yo os quiero invitar, como el Jorge también se sumará a esta invitación, a que si queréis que hablemos de algún tema en concreto, pues haremos algunos directos también en las redes sociales y podemos comentarlos con muchos de vosotros que queráis salir ahí con nosotros y hablarlo, ¿verdad? Correcto, bueno, pues Alonso, muy buenas noches y muchísimas gracias una vez más. Buenas noches, un placer, y aquí nos vemos en la semana que viene, ¿no? Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene a la misma hora, en el mismo sitio, yo soy Atlético. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!